¡Seguimos! Y esto para todos los cumbieros ¡Cumbia! ¡Báilala, baila, pasamos! ¡Cumbia! ¡Gosa! ¡Wepa, wepa! ¡Báilala, baila, baila, baila! ¡Echo de su lugar en mi lugar! Me gusta de ser y de mar Y entonces enseguen pecado Que el amor el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras por Pregunto, ¿y qué piensas? Y me dices aquí Veo que me sacas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada fregada, mi tiempo sin tiempo, si es tan hermoso Y me dices, y me saco un chiquillo Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Y me sacas una entrega de mi amor, hacia ti Y me saco un chiquillo Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Buscando experimentar, donde se hace el pecado del amor, el tiempo no se hace esperar Te miro, mirándote al amor, te pregunto en qué piensas Y me dices, y me dices, y me sacas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada fregada, mi tiempo sin tiempo, si es tan hermoso Y me dices, y me sacas el pelo, mirándote al espejo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Y me sacas la entrega de mi amor, hacia ti Murándote al espejo, mirándote al espejo, mirándote al накondó